¡Suscríbete al canal! Voy a irme al mapa de la galaxia para explicaros lo que he hecho más o menos. No sé dónde mierdas estoy. Este planeta rico en elemento cero que mejore los escáneres es mentira. Tenía elemento cero pero tampoco tenía una exageración. He ido a encontrar recursos, básicamente. Al relé de masa, no sé por qué estoy en este sitio aquí perdido. Supongo que estaría... Bueno, investigué unos cuantos sistemas. No todos, pero es que hay muchísimos. He conseguido unos cuantos recursos hasta que me ha parecido que estaba la cosa más o menos bien. Y tengo... Voy al relé de masa. Debería haberlo mostrado. Pero bueno, voy a ir hacia el sitio donde encontré. ¿Cuál era? Aquí en el yermo de Minos. Voy a decir un par de sitios para encontrar elemento cero que eran bastante buenos. Sí, lo recuerdo exactamente cómo era. Me parece... No recuerdo si en este sistema... Es que lo hice hace dos días y ya es suficiente para que no me acuerda. No recuerdo. Voy a investigar estos planetas de la frontera del yermo de Minos, este como se llama. Y si podéis, esto de Caestus también. Aunque me parece que esto podía ser que era pequeño. Sí, no sé cuál, pero alguno de estos planetas tenía bien de elemento cero. Pero no es el mejor sitio. Yo, por ahora, el mejor sistema que he encontrado para encontrar elemento cero es donde hicimos la misión de lealtad de Tali. Eso está hasta arriba. No hay ningún depósito de combustible. Cojonudo. ¡Guau! A ver... El umbral de Valhalla es. Aquí es donde hacíamos la misión de lealtad de Tali. Aquí es donde hay un huevo de elemento cero y de todo. No lo he mostrado, pero debería haberlo mostrado. Tengo... Ah, sí. Hace falta tener bastante combustible porque si no, no vas a poder llegar al sistema este. Si te vas al sistema ese de Mika, que necesitarás casi los mil, se te gastan casi enteros. Bueno, me han sobrado 600. O sea, por aquí buscarle los putos asteroides porque los asteroides estos tienen todos elemento cero. O la mayoría de ellos. Y vas a sacar bastante. Tenía en PC... He sacado elemento cero no más que en esos tres sistemas, me parece. Bueno, en este sistema y en el otro que hay aquí al lado de este sistema, vamos. Y en todos estos planetas había algo de elemento cero. Y mira, bueno, dame un poco de brillo. Y como podéis ver, tenía creo que era 5.000 o algo así de elemento cero la última vez. O algo más de 5.000 o 7.000 o algo así. Y tengo 38.000. He sacado como 30.000 de elemento cero no más que en estos tres sistemas. O dos sistemas. O sea, que está bastante bien. Y aquí ya esto, investigarlo, me da igual que no investigarlo. Lo tengo ya de sobra. Tengo un huevo de todo. Así que voy a... Necesito investigar muchas más mejoras. Pero eso lo haré después porque no he podido comprar todas las mejoras que tengo. Porque estoy sin dinero. Estoy sin pasta y necesito pasta. Así que voy a hacer muchas más misiones. Lo que haré hoy. O en estos próximos vídeos. Según vayan saliendo. Buena pregunta. Voy a volver a la nave. Lo primero... Es una cosa que no hice. Completé las misiones de lealtad. Pero no he ido a hablar con la tripulación. O sea, que tengo que ir a hablar con la tripulación. ¿Hay alguien en este piso con quien tenga que hablar y no tenga que bajar por ahí a monguear? Ah, sí. Bueno, el negro. No he olvidado lo de tu misión. Algún día iremos. Algún día. Sí, no creo que esté vivo tampoco. Ah, nada. Ya iré a hacerlo de tu padre pronto. Su padre está muerto ya, seguro. Después de... ¿Hace cuánto tiempo anunció la puta misión? Su padre tiene que estar muerto por narices. Vale, he atravesado la muesa. Contrayed my work, disgusted by his actions. Proud of his nerve, though. Almost thought he lacked backbone. Hope he finds something new. Better goal, better purpose. Fewer torture tests. You're really at peace with what happened? Yes, of course. Can't change what happened. Life continues. Back to mission, back to work. Become like Malin otherwise. Salarian emotional processing faster than other species. Has to be. Short-lived culture. Can't spend time reminiscing. What about Malin's data on the Genophage? His attempt at a cure. What about it? Have it over there somewhere. Not dealing with it now. Need to focus on collectors. Not important now, regardless. Appreciate you helping me back on T'Chanka. Should get back to work. Wasted enough time already. Lots to do. Talk later. Bueno, venga. Tengo que hablar con la gente de la tripulación porque he hecho las misiones de... Casi toda la tripulación y no se me ocurrió todavía hablar con ellos porque me dicen nuevas cosas. Por cierto, mejoras. ¿Tienes mejoras? Mejoras. Tienes ideas sobre otras formas de prepararse para los collectors. Sorry, he hecho lo que puedo. Focusing en estudiar la tecnología de collectors ahora. Debo que trabaje. Vale, este ya me dio la mejora ya y... No me acordaba que me dio ya la mejora. El negro creo que yo también me dio una mejora, aunque no hemos salvado a su padre. Debería salvarlo solamente por el detalle. Y en este piso no vive nadie más. No, esta Joker... Joker no tendrá ninguna mejora. Nunca se me ha ocurrido preguntarle... Creo que nunca se me ha ocurrido preguntarle a Joker si tiene alguna mejora. Oye, Joker. Que como estás lisiado, la gente no piensa en ti, pero... ¿Tienes alguna mejora tú? Hablemos de los viejos tiempos. La verdad es que esto ya te lo pregunté. No me vas a dar ninguna mejora, ¿verdad? A ver, ¿qué opinas de lo actual pelotón? Bueno, sobre los que te salió con el último... Grunt es... No un elemento estabilizado, Commander. Bueno, yo siempre me gustaba talle, así que... Vamos a seguir. Es solo mi opinión, pero no hay necesidad de pasarla. O sea... Eso es lo que por ahora. Nos vemos, Commander. Es curioso que supuestamente la nave suya debería estar un poco interesada. Me podría dar alguna mejora por hacerme el favor. Joker, pero bueno, no me voy a quejar. Necesito más mejoras, muchas más mejoras. Y no sé a quién se la he pedido y a quién no le he pedido mejoras. Ah, bueno. Una cosa antes de eso. Voy a ir a los alojamientos del Capitán. Que lo he dicho muchas veces que voy a ir a hacerlo y nunca lo he hecho. ¿Qué es? Ir a los alojamientos del Capitán... Perdón. Y mostrar... Gilipolleces que he comprado. O sea, he comprado los peces y toda la mierda y no he ido nunca. No he llegado a venir al puñetero alojamiento del Capitán. A mostrarlo. Creo que lo mostré al principio del todo una vez y no lo he vuelto a mostrar. Y por cierto, me he cambiado la armadura. Ahora lo mostraré también. Hamster del espacio... La mejor compra de mi vida. Coño. ¿Sabéis que no me había dado cuenta que tenía un váter? No. ¡Uh! ¿Puedo tirar de la cadena? No tiene espejos, Separ, sin embargo. Y es raro porque Separ tiene pinta de ser la persona que se gusta muchísimo a sí mismo. Pero bueno. Terminar privado aquí es para verlo. ¿Qué mensaje de esas mierdas? Un montón de maquetas que he ido robando por ahí o comprando. Ah, la de la misión esta de Liara, macho. Esta nave mola un puto huevo. La nave de Sunshine. Que una igual. Ah, y darle de comer a los peces. Comer peces... No veo que coman nada, pero... Comer peces otra vez. No puedo darle más de comer. Algo más, algo más, algo más. ¡Uh! Música. Vale, mira. Esto no lo sabía. He entrado cuatro veces a esta mierda. He entrado cuatro veces a esta habitación. Pero bueno. La de la armadura. Todas las mejoras estas que... Bueno, esta es la armadura que tengo ahora mismo. El aspecto informal no se lo he cambiado porque me mola el traje este de Cerberus. Está bastante bien. También le puedo poner unas cuantas gilipollecen más, pero me parecen un poco feas todas. Y este no tiene sentido directamente. Creo que es el de... El de Far Cry o... ¿Qué juego era este? Uno de estos de la selva de ir por ahí haciendo el mongo. Y este es el traje de cuando Kasumi. Vamos, que prefiero el traje normal. Cien millones de veces, machos. Los otros son un poco como que no vienen a cuento. Es como si estás en tu nave y vas vestido del César. Es como... Pero tío. Te has visto también al espejo, cabrón. Una vez que estás dando la nota. La armadura, sin embargo. El tipo normal, pero me he cambiado... Las mejoras que compré de armadura. O por lo menos eso es lo que yo creo. Si estoy equivocado no quiero saberlo. Vivo muy bien dentro de mi burbuja. No sé. He empezado a cambiar unas cuantas cosas. Me da más salud. Más salud también. Básicamente fue un poco por el aspecto. Me molaba el aspecto. De las cosas que le he ido poniendo. No se diferencian tanto de la armadura normal. Pero aún así es distinta y me da más cosas. Más mejores. Salud sobre todo. No me fijé que había cogido todo salud. Pero oye. Y esto... Bueno, el material de cómo brilla y esas gilipolleces. Pues así me molaba que brillara un poquillo. Colores. Negro y rojo. Le voy a dejar los típicos colores negros y rojos. A la armadura y el patrón este. Porque no quiero coger el patrón este de camuflaje super feo del Mass Effect 1. Por favor, macho. Y el color pues eso. Negro y rojo. Que quede normal. O sea. Es como si la armadura de ese par hubiera crecido por momentos de repente. Pero bueno. Esto era con algunas de las investigaciones. Me ponían red de soporte vital. Y pues es así. Pues se tienen que equipar. Si no, no sirve de nada investigarlas. Pues ya me las he equipado la mayoría de ellas. Algunas o te equipas una o te equipas otra. Es normal. Y hámster. Me voy hámster. Hay que poner un nombre al hámster del espacio. Ya se me ocurrirá algo. Ah, pero no, no, no. Tengo que llamarlo Meneillos. No puedo ser el capitán de una nave sin tener a mi mano derecha Meneillos a mi lado. Míralo. 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 No se le ve casi una puta mierda. Podrían haber hecho que se le pudiera poner un primer plano o algo. Pero bueno. Esos son mis pedes y mis hámster. Luego cuanto pueda y mis maquetas. Cuando pueda compraré más. Necesito pasta para ello. Y encontrar las tiendas. Yo creo que me cuesta más encontrar las tiendas que no conseguir el puñetero dinero. Eso es ridículo. Recuerdo todas las ciudades y luego me he saltado 50 millones de cosas. Seguro que aún me faltan un huevo por hacer. En la mayoría de las ciudades. Pero es que no consigo orientarme. Es súper confuso. Ahora, tripulación. He hecho la misión de Grunt. La misión de Tali. La misión de Garrus. Y no he ido a hablar con ellos. Tengo que hablar con ellos. La misión de Zane. Que por cierto me han enviado un mensaje. Como he estado dando vueltas por la galaxia un poco. Para conseguir materiales. También me han ido enviando mensajes. Los he dejado guardados en la terminal privada. Ahora los leeré. Tiempo de carga. Como te echaba de menos. Vale. Empecemos a abrir puertas. De forma aleatoria y con que nos encontremos hablaremos. Mira Zane. Hola Zane. Mira como mira el motor. ¿Ah? ¿No me dice nada de tu hijo? ¿Quieres hablar? ¿Ahora? ¿Qué? 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 ¿Sabes? Cuando fui a buscar a un asesino. esperaba que se ponga un maldito. Tú pareces más como un monc. En mi experiencia. Los que son realmente peligrosos. No actan como ellos. La Hanar ha entrenado mi cuerpo para este rol. Desde que era seis años. ¿Por qué los padres se acuerdan con esto? El acuerdo fue hecho bajo el Compacto. Fue un honor para nuestra familia. ¿El Compacto? Nosotros vivimos en la Hanar de la casa de la casa porque nos rescuyeron. Algunos de nosotros, de la extinción. Nosotros nos ganamos de nuestra vida. Eso es el Compacto. Pero no te matas por la Hanar de la Hanar. ¿Qué cambió? Estaba dormido durante un tiempo, sí. No me pregunto a lo que mi cuerpo era para hacer, pero luego... Laserdot trembles en el cerebro. Uno finger twitcha y se muere. Luego, el olor de la lluvia en el frío de la lluvia. El olor de la lluvia en el cielo es definido en el escopo. El laser danza a la vez. Mis apologies. El Drill se despliega en la memoria tan fácilmente. ¿Esa fue una de tus asesinaciones? Ah, sí. Quizás podremos discutirlo después. He gastado demasiado tiempo de tu tiempo. Con Zain sí que hablé antes de terminar el último capítulo. La verdad es que no lo recuerdo, pero no me ha dicho nada de su hijo, lo cual es raro. Directamente, como es así de cabrón, a lo mejor ni habla de su hijo. No sé. Me parece recordar ahora que lo hice en el último capítulo, pero claro, ya no me acordaba. Fue hace un tiempecillo. Cuando grabé ese vídeo. Ah, mira, Kasumi nunca... Ah, bueno, Kasumi dice cosas, pero nunca me deja hablar con ella. Sí, pues habla conmigo. ¿Ves? Me está hablando de todas las misiones que he hecho, pero no me habla en sí. No sé siquiera. Será difícil, pero creo que serán bien. Eh, ni siquiera... Estoy muy feliz que te salgas a Talia fuera de problemas con la fluta de migrantes. Es difícil verla. Gente... Ah, Miranda. La misión de Miranda la hicimos también. Vamos a dar un poco palique. Pero que no me interesa Miranda. Hola Miranda, me interesa muchísimo lo que me vayas a decir. Gracias de nuevo, Shepard. Tomando el tiempo para ayudarme con mi hermana... No podría haber llegado a Oriana en tiempo sin tu ayuda. Me interesaría mucho lo que me dijera si no fuera una zorra manipuladora sin sentimientos. ¿Estás feliz con la relocación de tu hermana? Ella tiene lo que quería que ella tenga. Una vida normal y la libertad de elegir su propio camino. Y ella nunca me sabrá. Lo que es para la mejor. No hay una oportunidad de me ponerla en peligro. ¿Sabes dónde está? Puedes estar en contacto si cambias tu mente. Sería un error. Estaría riscaría su seguridad por mis propios propios propios. No mejor que mi padre. No fue una tempración hasta que la viven. Solo tengo que mantener mi distancia. Por ahora. Déjame saber si puedo hacer algo de más. Creo que lo conseguí desde aquí. Mi padre no tiene la oportunidad de encontrar a su familia en su nuevo lugar. Pero gracias, comandante. Mi hermana está segura de nuevo. Gracias en gran parte a ti. No me olvidaré de eso. ¿Cómo puedo ayudarte, comandante? ¿Tienes todo lo que necesitas? Absolutamente. Desde que has establecido mi cocina con propios propios propios, gracias de nuevo. No voy a tomar más de tu tiempo. Vale. O sea, voy a hablar con Garrus. Garrus sí que me interesa. A sobre todo si tiene mejoras. Las mejoras son necesarias. Garrus. Shepard. ¿Me necesitas algo? ¿No me dices...? ¿Tienes un minuto? Claro, solo de matar el tiempo, por lo tanto. Quiero agradecerte a ti por tu ayuda. Ah, menos mal, vale. No me lo dice automáticamente, tengo que hablar yo con él. No podía hacerlo sin ti, Garrus. Claro que podría. No tan estilizado, por supuesto. Es raro ir a una misión de suicidio en el caso. No es un barco humano. Si las personas no se preparan para operaciones de alto riesgo, como los Turingians hacen. Me parece que estaría acostumbrado a operaciones de alto riesgo en los barcos humanos. Quiero decir, piensa en traer a Seren a Ilos. Claro, pero eso fue rápido. Fuimos, lanzamos, lanzamos, sacamos un poco de Geth y salvamos la galaxia. Esta vez tenemos a Miranda y Cerberus y a esa AI todos nos dicen lo que estamos en contra. Creo que preferí un optimismo blindo. No, eso es verdad. A ver, ¿cómo preparar los Turingianos? Cuéntame. Turingianos. 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 Entonces, ella tenía flexibilidad, más que una manera de compression de Sol dreams, creo. Qué cabrón. Cómo se nota que es amiguito del Sephar. Son uno para el otro más. Son tal para cual. Y pronto me enfocaré yo a Tali. ¿Qué más? Esto ya creo que se lo pregunté alguna vez, pero bueno, otra vez. Y los colectores. Vamos a perder a la gente. No hay manera de hacer eso. No hay análisis feliz, sé. No te preocupes. No lo voy a expandir. Y estoy con ti sin duda. Gracias por el tiempo, Garrus. Nos vemos luego. Claro. Va a estar su padre. Podrío cuando queramos llegar a la misión. Esta gente es genérica. No hace falta hablar con ellos. Ya haré tu misión también. Pronto. Algún día. Y esto es el váter. Vale, Tali está abajo. No sé por qué la estoy buscando, pero... Ah, y Grunt también está abajo. De hecho, me lo pone aquí, por si tengo dudas. Grunt, Jack, Tali y Zahid. Con Zahid no sé si hablé después de su misión tampoco. Tampoco. La verdad, no me acuerdo si hablé con él después de su estúpida misión, pero imagino que sí. Fue una de las primeras que hice. Bastante... Estaría bueno. Supongo que con Zahid sí que hablé. Me falta hablar con Grunt y con Tali, que son los que más me interesan, la verdad. Son los que más voy a usar o los que más uso. Ah. Después lo que voy a hacer... Me faltan por hacer tres misiones. Creo que me falta hacer... Hoy lo que iba a hacer, lo que iba a decir antes... Me falta por hacer tres misiones. La de... La verdad es que... Tanto tiempo diciendo que es... Llamándole el negro. No me acuerdo de su puto nombre. No me acuerdo. La misión del negro, la de... La de Batman. Como se llame también, la Asari. Y el otro. ¿Quién es el otro? ¿Qué me falta por hacer? Me faltan hacer tres misiones. Estoy seguro de ello. ¿Pero cuáles? No consigo acordarme, maldita sea. El negro, la tía esta, Asari. ¿Y hay alguien más que no ha hecho su misión? A lo mejor no. A lo mejor me falta solo hacer dos misiones. No soy Grunt. Me gusta. Tengo un clan. Eso me hace... Me hace querer luchar. No solo poder. Y en Uvink. Me quería desembavilarlo. Para despegar su espina como un tráfico. ¿Puedes enfocarte eso en nuestro enemigo real? ¿O tengo que cerrarlo para el barrio? Lo entiendo ahora. Es parte de lo que soy. Fue solo detenido debido a ser un pan de tanque. ¿Puedo hacer un pan de tanque? Ahora que lo sé, no es una cosa fuera. Y tengo un lugar como un Krogan. Me gusta. Nuestros enemigos están en problemas, Shepard. Y mejor no nos saldrán de los objetivos. Aquí enemigos te van a sobrar. No hay peligro de eso. Están prácticamente alineando. Todo el mundo tiene un turno. Ha! No me gustaría de cualquier otro modo. No hay peligro de eso. ¡Excelente! Urnogrund. Suena mucho mejor su nombre ahora, macho. ¿Mejoras? ¿Algo en tu tanque que pueda usar los recursos que hemos encontrado? Nada más que puedo pensar. No soy tech. Adiós lo que tienes. O sea, creo que también me diste de alguna mejora ya, ¿no? Pues bien, entonces. Me ha dicho, disfruta lo que tienes. Imagino que ya me ha dado algo, aunque no consiga recordar qué es. Pero bueno. Tali, quiero focar contigo. ¿Tienes tiempo para hablar? Claro. Déjame simplemente... ¡Vale, chau, 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 chau! Oh, desculpe. Tengo un pequeño fiebre y estoy tomando en el puro drive-cord. No te preocupes, no es nada serio. Me ha quedado nervioso mientras haciendo un reparecimiento de sujeción. ¿Cómo estás puesto enferma? No he entendido cómo te vas enferma de no-quarian germes. No, realmente. Turian germes son los únicos con cualquier chance de afectar a nosotros, since we share amino acid chirality with them. What we experience is actually an acute allergic reaction. I don't know if I could live inside a suit my whole life. We are in our suits even among family. The most intimate thing we can do with another quarian is link our suit environments. We get sick at first and then we adapt. It's our most important gesture of trust, of acceptance. I haven't trusted anyone enough for that, though. Except... Well, no quarians. You know what I mean. Excelente, Fokar. I appreciate the thought, Tally, and I feel the same way. But you don't have to prove anything to me. I know. Well, not that I know, but I didn't mean it like that. It's a... Wow, it's really hot in here. It's just that the tradition also signifies a willingness for a intimacy. I wasn't trying to... It's not always like that. It's more... How did we even end up talking about this? Me interesa muchísimo este tema. Cuéntame más. You have nothing to be embarrassed about Tally. I feel the same way about you. Really? I didn't know... You never... Well... Good. Anyway, I should get back to work. But... Thanks. For coming by. And talking. I don't know what you're talking about. ¿Nada más? No, todavía no? ¿Qué puedo hacer para ti? ¿Tienes tiempo para hablar? Tengo un poco de trabajo. Pero no me olvido de lo que hablamos. ¿Más tarde, tal vez? Debo trabajar. Hablaremos más tarde. Ah, después de la siguiente misión supongo que hablaré con ella. Pero esto va por buen camino. Eso es bueno. Las otras han sido más reticentes. Ah, y Jack. Jack. La de antes. Jack. Me faltaba. No he hecho su misión. Quiero decir que me faltaba hablar con ella. No, no hablar con ella. Que era el personaje que me falta hacer su puta misión. Quiero decir que son... El negro, Batman y Jack. Ah, mira. Hola, Zahid. Hablé contigo, ¿no? Supongo que sí.